¿Falta la opción de cámara para permitir el acceso en el iPhone a ciertas aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram y otras? Hola, este es Cid y aquí es como usted puede conseguir rápidamente la opción de cámara de permitir el acceso a la configuración de tu iPhone. Así que, vamos a empezar. Solución 1. Habilitar la cámara de permitir la configuración de la aplicación. Abre configuración. Toque tiempo de pantalla. Pulse configuración de contenido y privacidad. Pulse permitir aplicación. Habilite la cámara. Volver atrás. Desactive el ajuste en el iPhone. Solución 2. Habilite el acceso a la cámara para las aplicaciones. Abrir ajustes. Desplácese hacia abajo. Pulse privacidad y seguridad. Desplácese hacia abajo. Pulse cámara. Habilite el acceso a todas las aplicaciones necesarias. Solución 3. Abra configuración. Desplácese hacia abajo. Pulse general. Pulse almacenamiento del iPhone. Busca la app que no está mostrando el acceso a la cámara. Pulsa descargar. Vuelve a pulsar descargar. Pulse reinstalar la aplicación. Solución 4. Dale a restablecer todos los ajustes. Vaya ajuste.